Vamos a analizar la página 29, que es la nota Fa. Vamos entonces a aprender a cómo escribir, ¿verdad?, y cómo leer la nota Fa. Hasta el momento hemos estado viendo, por ejemplo, la nota Mi, la nota Sol, la nota La, más que todo esas. Entonces, ahora vamos a ubicar dónde está Fa. Si nos damos cuenta, ahora dijimos que el pentagrama tiene cinco líneas y cuatro espacios. Entonces, en este caso, la nota Fa la vamos a encontrar en el primer espacio, ¿verdad? Espacio 1, 2, 3, 4. Entonces, primer espacio, nosotros tenemos la nota Fa. No hay que confundir los espacios con las líneas, porque las líneas son cinco, en cambio los espacios solo tenemos cuatro. Los espacios son los que están en medio de cada línea. Va, entonces ahora, dice aquí, escribe la nota Fa en el pentagrama. Entonces, eso es solo un ejercicio de escritura. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, pues es hacer siempre nuestra clave de Sol. Y entonces, ahí ya tenemos dos Fa, ¿verdad? Y entonces aquí, lo que tenemos que hacer es prácticamente completarlas, ¿verdad? Siempre, acuérdense que tienen que rellenarla. No van a dejarla en blanco, porque si no, estaríamos viendo como que si fuera una figura blanca y tienen que hacer negras. Entonces, ahí está, ¿ve? Entonces, aquí seguimos haciendo todos nosotros nuestra nota Fa. Lo importante es que cuando hagamos estas notas, se defina bien, bien dónde está la cabeza, ¿verdad? De la nota, porque, por ejemplo, si yo hago esto aquí, ahí, ¿ve? Si se dan cuenta ahí, yo me estoy pasando casi la mitad de la línea. Entonces, en algún momento eso se puede entender como que si es un Mi. Igual si lo hago muy, como muy arriba, digamos, lo hago así, ¿ve? También, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que cuando escribimos música, seamos muy, muy exactos en dónde ponemos la figura, la nota musical, para que no vaya a haber ningún problema. Entonces, ahí, ¿verdad? Ahí quedaría. Bueno. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, dice abajo, bueno, ustedes completan ahí todo, ¿verdad? Ahora dice, rodea todas las notas Fa, ¿cuántas hay? Bueno, entonces, no se les olvide repasar su clave de Sol. Y entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Fa, vamos a ir buscando, la primera es La, después sí, aquí hay un Fa, ¿ve? Entonces, vamos a rodear esta Fa. Después tenemos Sol. Después otra Fa, después otra Fa, Mi, otra Fa, Sol, otra nota Fa y Mi. Entonces, ahí estamos. Entonces, preguntan, ¿cuántas hay? Entonces, hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, hay un total de cinco Fa en ese ejercicio. Bueno, entonces, ahora vamos a hacerlo ya en la práctica. Hacemos nuestra clave de Sol. Y entonces, aquí vamos a ir diciendo prácticamente ya las notas. Entonces, voy a ir diciendo todo este ejercicio, ya incluyendo la nota Fa y ustedes vayan llevando la lectura. Nos quedaría. Sol, Sol, Fa, Mi, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi. Muy bien, y ahí terminaríamos entonces con el ejercicio. Bueno, entonces ahora dice, escucha las notas y escríbelas. Oirás Mi, Fa o Sol. Entonces, yo voy a decir ahorita una nota musical y entonces ustedes lo que tienen que hacer es escribir, ¿verdad? La que yo diga. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a poner el primer cuadrito. Sol. Entonces, ¿dónde estaría ubicada Sol? Segunda línea, ¿verdad? Vamos al siguiente cuadrito. Fa. Entonces, ¿cómo dijimos? ¿Dónde dijimos que estaba Fa? Que fue la que aprendimos hoy. Está en el primer espacio. Ahí está, Fa. Y ahora, Mi. ¿Dónde está Mi? En la primera línea. Y ahí tendríamos entonces nuestro ejercicio terminado.